Con seguridad, ustedes caminando por la calle se han encontrado con esta imagen, una plantita, una florcita que crece en una grieta de la vereda o al borde de la pista, ¿no es cierto? Creciendo ahí en medio de la adversidad, uno no sabe cómo, pero ahí está. Eso es lo que me recuerda la historia de la cantante folclórica Yolanda Pinares, con el añadido de que la desdicha de esta mujer tiene el rostro de su mamá, una madre cruel, una madre desalmada, a la que alguna vez bautizaron como la viuda negra de Abancay y por la que, sin embargo, Yolanda, ya siendo adulta, luchó con todo para sacarla de la cárcel y esta mujer le pagó con la única moneda de cambio que conocía, que era la violencia y el maltrato. Yolanda creció respirando miedo, Yolanda creció sufriendo pobreza y creció sufriendo la ira de su propia madre en un contexto igualmente violento porque remonté, no monos, a la década de los ochentas en la que Sendero Luminoso sembraba terror en todo el país y principalmente en la sierra. Yolanda tenía 12 años cuando su madre fue acusada de terrorismo y a ella se la llevan unos encopuchados a un cuartel donde fue torturada y donde querían obligarla a confesar de que simpatizaba con Sendero Luminoso. Ella entendió que solamente el canto aliviaba esa alma herida que ella tenía y entendió que para salvarse tenía que huir. Y no estamos hablando de salvarse de Sendero Luminoso, salvarse de su madre, salvarse de su propia madre. Y bueno, fue la música y su talento la que se convirtió en su tabla de salvación. Yolanda grabó discos, Yolanda estelarizaba conciertos, se convirtió en madre y parece que finalmente la vida le sonreía cuando nuevamente como una sombra siniestra reaparece esta mujer en forma de titulares policiales. La acusaban de haberse, de haber asesinado a por lo menos una decena de hombres y fue bautizada como la viuda negra de Abancay. Yolanda lo dejó todo para pelear por su madre, para sacarla de la cárcel. Y vean cómo le pagó, este es el reportaje dramático que recoge el testimonio de Yolanda que finalmente termina rompiendo palitos con esa mujer. Y de allí, de ese dolor inmenso, sale una canción que hoy está nominada a Mejor Canción de Impacto Social en el Video Music Festival de Argentina. Lore Normeño. Es cuando sentí que tenía mucha fuerza. Y le dije, o me matas ahora, o me dejas irme. Su vida estuvo atada a la muerte, antes siquiera de haber cumplido la mayoría de edad. Yo decido acabar conmigo. Tenía siete años para ocho años. Estas son las notas más oscuras en la vida de Yolanda Pinares. La cantante folclórica que casi lo pierde todo por sacar de la cárcel a su madre, llamada la viuda negra de Abancay. ¿Cómo pueden hablar diciendo que en esa casa es horror que se hace chicharrón de humanos? Dolor y muerte en un viaje de sanación que plasmará en un libro, pero que lo obligó a abrir viejas heridas. Entra hombres encapuchados con botas y todo. Me agarran a mí y me ponen la capucha. Me llevan al cuartel. Yo estuve ahí más de dos meses y tantos, casi llegando a tres meses. Son las nueve en punto de la mañana y Yolanda nos ha invitado a desayunar en su casa porque hay alguien que cocina muy bien. Así que ya hemos llegado y vamos a tocarle la puerta para probar la sazón de la familia. Hola. Yolanda Pinares nos recibe en su casa y quien da duro a la olla es el creador del Quechua Pop, su hijo Lenin, que esta mañana tiene otra misión. Yolanda se alista para llevarnos a través de su turbulenta vida y el olor a cancha evoca al hogar que cuenta muy niña perdió. Sus padres se separaron e iniciaron una guerra por terrenos en Cusco. A los siete años, a golpes, Yolanda se convirtió en la madre de sus hermanos y así decidió morir. Y aunque le salvaron la vida, para ella fue un castigo volver a donde era tan infeliz. Y aún recuerdo que las piernas me temblaban por la debilidad. Cuando fui llegando a mi casa, el miedo iba creciéndome. Aún tengo la sensación del miedo. Y en eso me ven uno de mis hermanos y creo entra corriendo y le avisan que estoy por ahí cerca y me voy acercando. De a poquito, de a poquito, de a poquito. Y hasta que en eso sale ella y me dice, ah, estás aquí. Entra pues, con una frialdad y con una dureza. Yo creo que ahí la niña, esa niña se rompió. En todo ese proceso es que entendí que había una bulla en el oído que me hacía, es música. Entonces, en ese proceso del hospital entendí que puedo opacar y tapar esto y puedo poner otra cosa que me importe. Y así fue como la silencia ella. Solo la música lograba callar el dolor que le provocaba quien debía amarla. Tristemente, recuerda, su vida se hacía más dura. Su madre, aún en batalla judicial, se volvió a casar y tuvo seis hijos más que Yolanda cuidaba. Como tenía que atender a mis hermanos y había que atender el desayuno y la leña verde, a veces no hay, ni el fósforo. Llegaba a veces tarde. Y como llegaba tarde, un día de esos nos tocaba hacer amenidades en cada salón. Dios, si me tocaba a mí, me paro adelante y ahora qué hago, no sé nada de noticias. Y me acordé que tenía por ahí una canción y me puse a cantar. Clavelito, clavelito, me he de ir por el camino más triste y ya no me has de ver. Me acuerdo de eso. Hay dolores en el alma que no puede curar, ni el tiempo, ni el dinero. Ese breve canto salió de ella como una liberación que cambiaría su vida. Con ayuda de un profesor, Yolanda comenzó a participar en concursos de canto y su primera victoria fue a los 13 años, pero siempre oculta de su madre. Mientras mi madre iba a la ciudad a ver el juicio y la audiencia y todos estos, mi abuela venía detrás de la chacra y nos silbaba y nos traía comidita para darnos de comer a escondidas. Cuando ella tal vez podría estar molesta también con nosotros porque estaba en un proceso legal. Ese acto de amor a mí me hace ver el otro lado de la vida. El amor de su abuela era una isla en la vida que siguió padeciendo aplastada por un juicio que duró casi dos décadas y que sospecha fue la razón de que su madre fuera acusada de terrorista y que la propia Yolanda terminara encerrada en un cuartel del ejército. Entra hombres encapuchados con botas y todo. Y claro, nos estamos durmiendo. Era como a las 11, 12 de la noche y entonces lo que buscaban era a ella y no la encuentran. Y como yo soy la mayor, me agarran a mí y me ponen la capucha y me llevan y me sacan y me dicen tú sabes dónde estabas y yo no sé. O sea, entro en shock. Una niña de esa edad, no sabes qué hacer. Me llevan al cuartel, me hacen pasar todo un proceso, te revisan y la vergüenza y el miedo y todo ese caos que he vivido me hace sentir a mí que esto no tiene fin. Eran los años 80, la peor época de la barbaria terrorista, donde la población civil vivía entre la amenaza senderista y la persecución de las fuerzas armadas. Y me encierran en una habitación donde había una chica ahí, que tendría 19, 20 años, 21, no lo sé. Y era una puerta que daba al salón de tortura del costado. Y yo estuve ahí más de dos meses y tantos, casi llegando a tres meses. ¿Dónde va este torturero? Te sacaban cada tres días. Recuerdo que me envolvían a la frazada para darte con una tabla que parecían, para no dejar marca, sí. Y luego te ahogaban en la tina. ¿Pero qué buscaban de ti? Que diga algo. Pero yo no sé nada, ¿qué voy a decir? Fue su madrina y no su madre quien llegó al cuartel y exigió que fuera liberada. Yolanda tenía 12 años. A los 14 escapó y por su canto pudo entrar al círculo universitario, donde pensó que era libre, pero no. Ya estaba en la universidad y ella viene a las 12 de la noche pensando que yo estaba embarazada. Que ella me estaba golpeando y le agarro de los brazos y le pongo contra la pared. Y es donde me doy cuenta que yo había crecido y que tenía fuerza. Y le dije dos cosas. Mátame de una vez o déjame irme. Pero ya termina. Y si lo vas a hacer, hazlo ahora. Pero ya termina. Quizá ese llanto o ver rencor en los ojos de su hija logró un cambio en su madre. Si alguna vez has valorado algo que he hecho por ti, te pido por favor que me consigas un boleto de pasaje. Que me vaya lo más lejos, lo más lejos que pueda. Al día siguiente vino, me trajo un boleto de pasaje y me dijo, aquí está tu pasaje. Esta es la dirección de tu tío, es en Lima. Tu carro sale mañana a las 5 de la tarde. Yolanda llegó a Lima tres días después cargando sus vinilos grabados en Abancay. Llegó a San Juan del Urigancho y su talento comenzó a abrirle puertas. Con 16 años cantaba en grandes escenarios y era protegida del maestro Manuel Chaprado. Sin embargo, en su destino estaría un hombre que tras embarazarla intentaría pagarle un aborto. Yolanda se negó y una enfermera fue la única que la asistió en su embarazo de alto riesgo. El doctor me había dicho que podíamos morir ambos o uno de nosotros, pero que era complicado y que tenía que firmar ese documento. Y yo le suplicaba a ella que si me pasaba algo, que se quede con mi hijo, que no le dé a nadie. Que no le llevo a mi casa, ni a mi familia, ni a nadie. ¿Por qué estás triste? Dime por qué. Veo en tus ojos pena y dolor. A los seis meses nació Lenin, que permaneció dos en una incubadora. Pero él se hizo fuerte y comenzó a caminar con su madre, que por su canto desde el alma ganó un disco de oro en ventas. Hola mi amor, ¿qué tal? Qué hermoso es volver a verte. Pero otra vez la fatalidad se cruzó en su camino. Su carrera ascendente se manchó por una historia macabra. Su madre cayó presa otra vez, pero acusada de asesinato. Era la viuda negra de Abancay. ¿De qué manera se deteriora la figura de una mujer capaz de matar a su esposo con un hacha, envenenar a su hijo y tirar su cuerpo en el campo, colgar de una viga a su nieto, desaparecer a un niño de un año y negar que existió? Si todas las acusaciones que le han hecho fueran ciertas, estas preguntas tendrían respuesta en la imagen de Abelina Monzón. Yo no soy asesina. Yo no maté a nadie. Abelina Monzón fue portada de periódicos y la televisión en abril de 2008. El hallazgo de un cuerpo sepultado al filo de su chacra develó una historia macabra. La leyenda dice que Abelina Monzón preparaba chicharrones con la carne de los 17 cadáveres que ocultaba en su pequeño fundo en San Antonio de Abancay. Iban incrementando. Dice que no, dice que son dos, no, dice que son tres, dice que son cuatro, dice que son cinco. Y así fue alimentando el morbo. Los hechos decían que no había evidencia ninguna. Porque para empezar, ¿cómo un señor aparece después de 11 años a decir semejante mentira? Ahí hay un móvil de alguien que está manipulando eso. Fueron dos años de proceso judicial para demostrar su inocencia. Yolanda dejó su carrera y se dedicó a mantener al restaurante de su madre abierto. Con ese abrazo, en 2010, ambas celebraron su libertad. Pero su madre no tardó en acusarla de querer quedarse con su negocio. Fue un día y le digo, ¿qué estás buscando? Que te devuelva todo, no hay problema, te lo devuelvo. Me acuerdo que tenía el canguro, se lo puse en la mesa, le dije, toma, voy a llevar mi documento y un sol en mi bolsillo. Viene mi hermano y me dice, no, ¿qué vamos a hablar? Dije, no hablar nada, no tenemos nada que hablar. Yo tengo una vida, todos tienen una vida y tienen que irse detrás de sus vidas. Recién entendí que yo había vuelto al círculo vicioso, ese círculo tóxico que tú no aceptas, de que no va. Es ahí cuando yo entiendo y pienso en mi hijo. Yo no voy a traer a mi hijo a esto que yo viví. Y se lo dije llorando y se lo dije con lágrimas en los ojos, le dije, el cielo y el infierno se mueren conmigo. Pero no pienso traer a mi hijo aquí, a vivir lo que yo he vivido. Esta vez Yolanda, con Lenin de 13 años, se fue sin mirar atrás. En los 90 recobró su brillo y en los días de las aguas de moda le ofrecieron fama a cambio de regalar su talento. Tuve la oportunidad de poder hacer otro género. ¿Ah, sí? Con contrato en mesa y todo. ¿Pero qué género? Iba a hacer, está entre la salsa y la cumbia por ahí. Iba a hacer una de ellas. Pero sin embargo, cuando me dieron el contrato, es muy amable él, muy conocido él. Me dio el contrato, me lo llevé, le dije voy a llevarlo para revisarlo y en eso, es lo que voy leyéndolo. Que me iban a hacer varias cosas, entre tantas eran cirugías, etc, 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 lo que requería, retoquitos. Y me iban a pagar un bolo. Y ese bolo, cuando lo vi, era un insulto para mí, porque yo ya tenía estelares, yo cantaba ya, viajaba, era artista principal. Yo digo, ¿qué voy a estar ganando 50 soles? Digo, no hay forma, no hay forma. Yolanda no quiso esa fama vacía y aferrada al amor que solo conoció por su abuela, hizo de su canto la voz de la resiliencia, para convertirse, por Lenin, en la madre que ella no tuvo. Mi madre es el telar, es la matriz, que es lo que hace posible esto. Entonces ella es mi médula probablemente y siempre va a estar conmigo toda la vida. Dicen que triste estoy, que vivo en lamento. Dicen que triste estoy, que mi vida es un lamento, su justicia y perdón.